A ti solita te quiero Ay, alica de mi vida, tu mirada, tu sonrisa, me hace enloquecer A ti solita te quiero Ay, alica de mi vida, tu mirada, tu sonrisa, me hace enloquecer Dale cosme Tu carita bonita se parece a la rosa Tu boquita colorada, más dulce y una granada Tu carita bonita se parece a la rosa Tu boquita colorada, más dulce y una granada No debía conocerte para asumir como ahora Recordando aquellas horas, triste me pongo a llorar No debía conocerte para asumir como ahora Recordando aquellas horas, triste me pongo a llorar ¡Vámonos!